Hola a todos y bienvenidos una vez más al canal. Por si no me conocéis, mi nombre es Goretti y ahora mismo soy estudiante de Quinto de Medicina en España. Soy del País Vasco y vivo en Donosti y estoy en la Universidad VVEHU. Dicho esto, creo que ya podemos empezar con el vídeo porque si has entrado aquí es porque te interesa el tema del MIR y de la Academia MIR. Así que nada, empezamos. Voy a dividir el vídeo en varias partes, así que os las dejo por la pantalla por si solo queréis ver alguna de ellas. En este apartado de introducción voy a explicar qué es el MIR, cuándo me toca a mí hacer el MIR y un poco como opinión personal antes de empezar con el meollo del vídeo, ¿vale? Entonces, ¿qué es el MIR? Pues el MIR incluye las siglas MIR que significan médico interno residente. El médico interno residente es un médico que se ha graduado en medicina y que se está especializando en una especialidad médica para poder trabajar como adjunto en un futuro. Las especialidades duran entre 4 y 5 años y para poder ser MIR, para poder ser médico interno residente, tenemos que hacer el examen MIR, que es básicamente una oposición y aquí en España si quieres trabajar como médico tienes que presentarte a este examen porque si no tienes muy pocas opciones para trabajar. En resumen, que si quieres trabajar en España como médico y no te gustan las opciones que hay fuera del MIR, que son, repito, muy escasas, pues te tienes que presentar al MIR y si no, también hay personas que no hacen el MIR pero se van a hacer la residencia afuera. Yo voy a hacer el MIR y ahora estoy en quinto, empezamos la preparación, se supone en sexto pero realmente yo no sé hasta qué punto en sexto voy a tener tiempo para dedicar al MIR y después de sexto, que terminamos en mayo-junio, pues ya a partir de junio creo que es, te metes como en el intensivo durante el cual ya tienes que estudiar pues muchísimas horas al día y el examen es en enero, entonces estás durante esos meses de junio a enero pues estudiando a DOPE con la academia. ¿Por qué elegimos una academia? Yo no conozco a nadie que se haya presentado al MIR sin estar con una academia. Las academias te dan los manuales que tú tienes que estudiar y yo si no lo hiciera con academia no sé cómo lo haría porque entra toda la carrera, no hay como un temario concreto, entra en todas las especialidades, es un temario extensísimo y al final que las academias te den pues realmente lo que necesitas estudiarte o lo más importante pues y también un horario de estudio y saber más o menos que tienes que ir sabiendo y que tienes que ir estudiando pues está genial. También quiero dejar claro que todo lo que diga en este vídeo evidentemente es mi opinión personal, no existe una verdad absoluta, entonces si tenéis una opinión diferente es completamente respetable y normal. Yo todo lo que voy a decir es, bueno creo que tiene parte de objetividad y también parte de subjetividad porque al final creo que todos queremos encontrar la academia que más se adapte a nosotros, entonces yo en función de cómo soy yo, cómo es mi personalidad, cómo soy yo estudiando y cuál es mi método de estudio he decidido apuntarme a una de estas academias pero igual tú eres diferente y lo que yo diga o las razones por las que yo elegido esta academia pues no son válidas para ti. Entonces quiero que tengáis esto en cuenta mientras veis el vídeo. También decir que flipo con lo rápido que se ha pasado la carrera, a mí es que de verdad que me ha volado, me acuerdo como si fuera ayer de que en segundo de carrera estábamos una amiga y yo viendo el vídeo de Alojo Mora, de su elección de la academia Mirk cuando ya empezaba sexto y nosotras flipando como, wow ya está en sexto tío y yo paso sexto en nada y no me lo puedo creer. Vale, yo os puse en la cajita por Instagram para que me dejarais un poco las preguntas y dudas que teníais respecto a este tema y así yo pues me he organizado el vídeo en base a eso y bueno, quiero empezar con el comentario que me dejó una seguidora que me dijo, uff creo que no voy a saber tomar una decisión de qué academia elegir y te entiendo perfectamente. A mí hasta hace poco me parecía que elegir academia era una cosa muy importante pero creo que todas te van a aportar lo mismo o sea realmente todas son igual de buenas y todas tienen sus pros y sus contras simplemente creo que tienes que investigar un poco, acercar las características de cada una de ellas y preguntarte a ti misma cuál es la que se adapta mejor a ti. Por último ya antes de empezar con el vídeo en sí, pues decir que no colaboro con ninguna academia lo quiero dejar claro, por lo que nada ha influido en mi decisión más que en mi propio criterio y mis necesidades. ¿Cuándo se elige la academia? Vale, y cada vez se empieza a elegir antes. Nosotros empezamos a recibir charlas MIR en tercero de carrera. Chicas, yo en tercero de carrera no había ni pisado en un hospital, o sea, empezamos prácticas en cuarto y ya me estaban hablando del MIR y de la academia con la que iba a hacer el MIR y yo flipando. La verdad es que las charlas están muy bien, no tanto por la información que te dan en ellas porque realmente en ese momento no entiendes muy bien cómo funciona un poco la cosa pero sí que está bien que te dejen entrar en las plataformas de las academias para ver un poco cómo son y cuál te gusta más. Aún así yo no entré en tercero en las plataformas, entré en cuarto porque yo en tercero no tenía casi ni idea de lo que era el MIR. O sea, como que no se oye muy bien cómo funcionaba y ni siquiera había estudiado especialidades médicas. Entonces yo me acuerdo de entrar en alguna plataforma e incluso agobiarme un poco porque digo, ¿qué es esto? En plan, entrar en una pregunta y digo, no sé ni de qué me estás hablando en plan, ¿qué pregunta más larga? Como que dije, no me quiero agobiar. Pero en cuarto ya sí que me puse las pilas con eso. Entonces, ¿cuándo se elige? Vale, en cuarto de carrera es cuando ya las academias están haciendo ofertas y ya se supone que tienes que elegir. Nosotros empezamos cuarto y en septiembre o octubre ya elegimos academia prácticamente todos. No es algo oficial porque puedes ir cambiando, lo que pasa es que te hacen ofertas pues muy tentadoras y al final si quieres pagar mil euros menos pues igual sí que te compensa si ya has decidido qué academia escoger puedes reservarla un año antes, ¿no? Pero en sí, como tarde yo creo que tienes que cogerla en quinto. Vale, ¿qué academias mira y cuáles son las características generales que las diferencian? Voy a intentar ser lo más objetiva posible. ¿Cómo he llegado yo a estas conclusiones y cómo os recomiendo a vosotros obtener esta información? Asistiendo a las charlas, también tened criterio mientras estáis en las charlas porque pensad que ellos os están vendiendo un producto y yo me conectaba a todas las charlas y pensaba como, guau, quiero esta academia en plan, esta academia no nada, lo que yo quiero, que bien todo, que bien explica tal, pero ellos están intentando que compréis su producto, que os apuntéis a su academia. Entonces, tened eso en cuenta y no valoréis tanto lo que os están contando sino qué es la academia en sí, cómo funciona y cuál es su método. En España principalmente hay cuatro academias que son Mirasturias, Amir, CTO y Promir. Vale, yo Promir la descarté desde el principio porque todo el mundo la descarta, no conozco a nadie que se haya preparado el Mir exclusivamente con Promir. Por si no sabéis es una academia que es completamente online. Según yo sé, suelen apuntarse a esta academia personas que igual pues tienen que trabajar durante la preparación porque no se pueden permitir solo dedicarse al estudio y al final al ser toda una imposible como que te facilita más las cosas pero yo no quiero algo completamente online, quiero poder estar de forma presencial de vez en cuando, quiero tener contacto con compañeros, quiero hacer los simulacros con gente a mi alrededor entonces yo Promir la descarté por esto, pero no sé si irá cogiendo fuerza con el tiempo. Y empezamos por el orden en el que las he mencionado. Bueno, voy a cambiar el orden porque voy a hablar de ellas en el orden en el que las he conocido como con el tiempo, ¿vale? Mirasturias. Mirasturias hasta hace muy poco era la academia más prestigiosa, por lo menos es lo que a mí me han transmitido a lo largo de mis años de carrera y de antes, ¿vale? Es como la academia más conocida, también te da la posibilidad de irte a Oviedo, de vivir esa experiencia a Mir. Lo que más diferencia a Mirasturias del resto de academias es que con Mirasturias tienes clases presenciales diarias de creo que son 3 horas, entonces tú de lunes a viernes pues vas a la academia de Oviedo y estás ahí pues viendo la clase. El año pasado nos dijeron que iban a empezar a hacerlo también de forma online por si no nos queríamos ir a Asturias. Yo tengo ejemplos de manuales de las 3 academias, así que también os los voy a enseñar por si no los tenéis en físico. Entonces, los manuales de Mirasturias, bueno, este es el de cardiología, son los más extensos de las 3 academias, os lo enseño un poco por dentro por si os gusta el formato para que lo veáis un poco. Eso, son los más extensos de las 3 academias. Creo que es la academia en la que más presión te pueden meter, digamos, como, no sé si los profesores, pero bueno, como la gente que lleva la academia. Y así a nivel general yo creo que tampoco tengo nada más que decir. Pasamos a CTO, CTO es también una de las academias más conocidas, empezó a coger bastante fama, pues hace unos años. Tanto en CTO como en AMIR las clases no son diarias, dan clases una vez a la semana y tú puedes decidir hacerlo de forma presencial o online. Tú puedes estar en tu casa y el día en el que se dan las clases puedes acudir a la sede de forma presencial o si te pilla lejos la sede o no te apetece ir, pues lo puedes ver de forma online y esto también tienes que decidirlo cuando te apuntas al curso, pero yo creo que lo puedes cambiar. Los manuales de CTO son como los intermedios entre Mirasturias y AMIR. Este sería el de cardiología de CTO, ya que tengo el mismo, pues os lo enseño. Por dentro es así. La plataforma de CTO es muy completa, es algo que dice todo el mundo, tiene como muchas opciones interactivas. Y una cosa que creo que tiene CTO, porque se escucha en la blanca, es que en la vuelta número 3 o 4, o sea, en la tercera o cuarta vuelta de Mir, tienes como un estudio personalizado para ti en función de tus necesidades, como si te ha dado mal algo, pues igual te lo hacen repetir más veces o te lo hacen estudiar más a ti que a otras personas. Y otra característica de CTO que suelen recalcar mucho también las personas que han estudiado con CTO, es que los simulacros de esta academia son bastante duros. Y por último, AMIR. AMIR tiene los manuales más finitos de las tres academias, dicen que son manuales más esquemáticos. Yo, a simple vista así, de haber abierto los manuales, creo que los de Mir Asturias son los más extensos y los menos esquemáticos. CTO creo que tiene un mix de las dos cosas, o sea, te pone el esquema y te da la explicación. Y AMIR es más esquemático que CTO. No tengo el manual de cardio, pero bueno, os enseño estos dos. A ver, cuando digo finito, se... O sea, depende mucho de la asignatura, ¿sabéis? Si os puedo enseñar este y diréis, guau, es mucho más fino que CTO y que Mir Asturias, pero luego os enseño este y pues es también bastante gordito, ¿vale? O sea, depende de la asignatura. Este es oftalmo y este es infecciosas. Os enseño también un poco por dentro para que lo veáis. Es como, no sé, un esquemático que obviamente también tiene texto. Y no sé, a mí la verdad es que los tres manuales me parece que están genial. O sea, realmente todos son muy parecidos y todos tienen el mismo contenido. Algunos tienen un poco más de información y otros menos, pero soy perfectamente consciente de que es imposible aprenderse todo para el Mir. Y son academias que se dedican a esto, o sea, que obviamente los tres manuales seguro que están genial. Ahora voy a pasar a deciros los tips que yo os daría a la hora de elegir academia, como la forma en la que yo he llegado a elegir academia. Y en el siguiente apartado os cuento cuál ha sido mi caso personal, las razones por las que he elegido mi academia y cuál es la academia que he elegido. Pero os lo quiero contar en partes diferentes porque creo que así mi opinión no os va a repercutir ni os va a interferir de ninguna manera. Así que bueno, vale. ¿Cómo he elegido academia? Y consejos que os doy para hacerlo. Lo primero, os recomiendo preguntar, hablar, ¿a qué me refiero con esto? Conectados a las charlas, de verdad que yo sé que es un tostón conectarse porque... Pues porque no quieres pensar en el Mir, ni en tercero, ni en cuarto. Pero luego te viene muy bien cuando tienes que tomar la decisión porque te has creado una opinión aunque pienses que cuando estás viendo la charla no te estás siguiendo para nada, realmente te estás creando una opinión. También cuando te conectas a las charlas las academias te envían los manuales y tienes la posibilidad de compararlos. Y también lo que os he comentado que os dan la posibilidad de navegar un poco por su plataforma durante un tiempo, entonces también pues como que podéis compararlas y podéis ver con cuál os sentís más cómodos, que al final yo creo que va a ser algo importante porque vamos a estar pues muchos meses metidos en esa plataforma y delante de esos manuales. Otra cosa que a mí me ha ayudado mucho ha sido ver vídeos de YouTube. Yo, bueno, es que me encanta seguir a la gente que está haciendo el Mir, como a los opositorios que se lo están preparando. A la primera persona que seguí durante su preparación fue Gadea, que lo hizo con CTO. Después a Carola, que lo hizo también con CTO. Después a Alojomora, que lo hizo con Amir. Y a Lucia Esbrit, que lo hizo con Mir Asturias. Creo que ya el siguiente año me hicieron con Inés, que creo que lo hizo con Promir y CTO. Y también a Celia, que lo hizo con CTO. Y ya este año he seguido a mis queridas Ana Blanca y Ángela Vueltas, que bueno, me llevo con ellas desde hace un mogollón de años, o sea, desde que empezamos la carrera todas. Y Lucía Piñero, que ha hecho el Mir este año también. Lo han hecho con CTO. Si sabéis de alguien que se vaya a preparar el Mir este año para presentarse el enero del año que viene, pues podéis dejármelo por los comentarios, porque de verdad que yo soy súper fan de seguir a la gente durante esta etapa, pues porque me parece una etapa bastante dura. Y al final, que también haya gente que lo muestre por redes sociales, pues me parece súper válido. Y que realmente como que nos puede ayudar a los que venimos por detrás. Así que nada, os recomiendo, pues eso, buscar en YouTube opiniones sobre las academias, cómo he elegido academia, y no solo del pre, sino del post, ¿sabes? Como después del Mir si estoy o no contenta con la academia. Yo me vi todos los vídeos que me encontré por YouTube, me los ponía de fondo, yo iba andando con la calle con un vídeo Mir de fondo. A mí eso también me ayudó bastante como a valorar pros y contras de gente que ya había hecho el Mir con esas academias. También os recomiendo preguntar a personas cercanas, a personas que sepáis que hayan hecho el Mir. Yo, es que durante un periodo de mi vida tuve tantas dudas que hablé, pues bueno, a las personas como cercanas a mí que habían hecho el Mir, o bueno, no sé si cercanas, pero como amigos de amigos. Todos ellos súper majos pues me enviaban un bollón de audios, pros y contras de cada academia, ellos que pensaban, todos coincidían en una cosa. Que daba igual la academia que elegiera, que al final el trabajo dependía de mí misma. Y que su academia no tenía por qué ser la adecuada para mí, que al final yo tenía que ver cuál encajaba más conmigo. Y eso es que es completamente cierto. Así que os lo repito para que lo tengáis vosotros en cuenta también, porque a mí es algo que me ha ayudado mucho. Y cuando he estado rotando en un hospital de prácticas, pues cuando estaba con residentes, también les preguntaba, oye, ¿tú con qué academia hiciste el Mir? Y ellos pues me contaban su experiencia y la verdad que todo esto me ha ayudado mogollón. Otras cosas que me parecen muy importantes y que hay que tener en cuenta, los manuales y las plataformas. O sea, yo creo que cada uno tenemos un gusto bastante especial con los apuntes, porque al final pues llevamos, yo ahora mismo cuatro años y medio estudiando en la carrera, yo veo unos apuntes y hay unos apuntes que me parecen bonitos y otros que no me parecen como tan atractivos. Y cuando los apuntes no me parecen atractivos no me apetece estudiar. Entonces a mí un manual que me apetezca estudiar me parece muy importante. Vamos a estar muchísimo tiempo delante de todas estas páginas. Entonces por lo menos que sean bonitos para nosotros. Me parece fundamental. Algo que creas que se te vaya a quedar más. Por ejemplo, si tienes más memoria visual, pues igual prefieres a Mir porque es más esquemático. Si eres una persona a la que le gusta estudiar de libros de texto, pues es que igual te viene mejor Mirasturias. O si eres una persona a la que le gustan ambas cosas, ni tan esquemático ni tanto texto, pues igual prefieres más CTO. Las plataformas son lo mismo. Al final cada plataforma es diferente y tú te vas a sentir más cómoda en una que en otra. Otro tema fundamental. Bueno, yo creo que es la primera pregunta que tienes que hacerte para descartar ya la academia. O sea, si contestas a esta pregunta, descartas o dos academias o una academia. ¿Cómo quiero que me den las clases? Poneros en situación y pensad que vais a estar en vuestra casa estudiando de lunes a viernes y el sábado a simulacro y de un descanso. Vale, yo de lunes a viernes, ¿cómo quiero que sea mi rutina? ¿Quiero estar todo el día estudiando por mi cuenta así toda la semana ya el sábado voy a clases? ¿O quiero estar estudiando durante el día y después ya ir a las clases? Yo creo que es como la pregunta más importante porque al final si quieres clases diarias directamente eliges Mirasturias. Y si no quieres clases diarias pues directamente eliges OCTO o Mir. ¿Precio de cada academia? O sea, cada academia pues tiene un precio y tienes que ver un poco cuánto te quieres gastar, cuánto quieres invertir en el Mir. Tienes un poco que comparar precios, ver si te quieres ir fuera que al final también supone un gasto plus. Cuando haces el Mir, no sé si lo sabéis, pero la mayoría de los estudiantes lo que hacen es contratar un servicio de cocina y limpieza para tú dedicarte 100% al estudio y los ratos en los que no estés estudiando poder descansar. Entonces eso pues también supone un gasto. Es un poco como el balance de todo, ¿no? Otra cosa que me parece no fundamental, como que no es lo que más peso tiene, pero sí me parece importante, ¿dónde van tus amigos? A mí obviamente no es lo que me hizo tomar la decisión, pero sí que te tira un poco porque al final, o sea, va a ser una experiencia muy dura y yo quiero poder apoyarme en mis amigos y quiero tener lo mismo para estudiar que mis amigos y quiero tener las mismas vacaciones. O sea, no quiero, por ejemplo, imaginaos que yo tengo un grupo de estudio y esas personas cogen vacaciones a la semana del 1 al 7 de agosto y yo cojo la siguiente. ¿Qué hago del 1 al 7 de agosto y yo solo estudiando? ¿Sabes? Es como que prefiero estar con ellos haciendo todo. Entonces, bueno, en mi caso esto tampoco me ha influido mucho porque tengo gente que se va a todas las academias, entonces no es lo que me ha hecho tirar por la academia que he elegido. Pero en otros casos, pues sí que te puede como dirigir más en esa dirección. Y por último, creo que tienes que conocerte a ti mismo, tienes que preguntarte cuál es tu método de estudio, cómo te gusta estudiar y ver qué academia encaja más con tu método de estudio, no cómo encajar tu método de estudio en la academia, ¿sabes? Para elegir esa academia. Y bueno, ya por último os voy a contar un poco mi caso personal, cómo ha ido evolucionando mi opinión y por qué he elegido la academia que he elegido. Yo siempre he querido ir a Mirasturias porque desde que era pequeña es algo que he escuchado, como que es lo que se escuchaba en la calle, por eso os digo que creo que hasta hace unos años se consideraba la más prestigiosa porque todo el mundo iba a hacer el Mir a Mirasturias. De hecho, la mayoría de nuestros profesores, que son las mayores, pues se fueron a oír hacer el Mir. El tema de estar como fuera de casa, en Oviedo durante ese tiempo, preparándote el Mir, estando con todo gente Mir, pues como que me atraía mucho y quería vivir la experiencia. Entonces yo la verdad que lo tenía como súper claro desde el principio y pensaba que no me iba a costar nada tomar la decisión. Por si no lo sabéis, yo ahora mismo estoy en casa porque cuarto, quinto y sexto ya nos dividen como por hospitales y ya pues hay opción de hacerlo en casa, pero de primero a tercero tenemos que hacerlo en Bilbo que para mí está como a hora y media, dos horas de casa, entonces pues tengo que, o sea, pues vivir allí. Entonces viví la experiencia de estar fuera de casa y la verdad es que me encantó, o sea, yo me pasaba ahí mes y medio y luego ya volvía a casa un fin de, pero tuve una racha, sobre todo en los exámenes del segundo, cuatro y segundo, en el que me volvía como constantemente a casa en la época de exámenes porque sentía que necesitaba como el apoyo de mi familia, desconectar con amigos que estuvieran estudiando cosas diferentes y ahí me empezó como a rellenar un poco el tema del Mir, como que digo, pues igual no tengo tan clara la decisión. Pero bueno, fue una decisión como que fui atrasando un poco y ya volví a casa en cuarto y la verdad es que pues en casa genial y yo bueno, pues tengo una relación muy 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 estrecha con mi madre, nos llevamos increíble y a mí ella me apoya muchísimo en todo lo que hago, o sea, tanto a nivel académico como fuera de los estudios y en exámenes es una persona que sabe hacerme sentir bien, sabe como quitar la importancia de las cosas y sabe apoyarme cuando estoy mal. Y bueno, la verdad es que hace bastante tiempo que no lo he pasado mal por los exámenes pero ha sido también gracias a ella como este proceso de superación. Entonces aquí ya empezaba como a tener bastante claro que quería hacer el Mir en casa, como que no me quería ir a oído. Y además se suma el hecho de que yo en exámenes, o sea, yo durante el curso me paso la vida con la gente de mi clase, pero en exámenes me aparato como bastante de este me odio de estudiantes de medicina porque al final somos personas autoexigentes y si quieres que no pues nos acabamos un poco agobiando unos a otros. Entonces sí que me gusta estudiar con algunas personas como poquitas, pero yo cuando te metes en el medio de mucha gente de medicina yo como que me agobio porque igual la gente te pregunta por qué tema vas estudiando, por tal, por cual. Y la gente se agobia y como que tú te empiezas a agobiar y digo es que yo no me quiero agobiar, yo estaba bien tranquila, ¿sabes? Entonces como que me he dado cuenta de que en exámenes suelo como apartarme de este círculo así de estudiantes de medicina todos juntos y ahí ya fue como cuando me aclaré las dudas y dije, jo, realmente, o sea, me encantaría vivir la experiencia de Oviedo pero creo que no va conmigo porque yo justo en exámenes es que huyo de eso. Entonces, ¿por qué voy a pasar como la peor época de estudiante o la más dura y la más sacrificada a nivel personal con gente que está haciendo exactamente lo mismo que yo? Yo quiero tener mi grupo de estudio durante las horas de estudio y también quiero desconectar con ellas si me apetece pero también quiero poder como huir de esa rutina MIR y poder pues estar con mi madre, con mi familia, con mis abuelos, con mis amigos que no están haciendo esa oposición y ahí ya como que descarté bastante el irme a Asturias. Y luego también el tema de clases, yo no soy una persona que quiera ir a clases todos los días durante el MIR porque en exámenes me encanta como hacerme mi rutina organizarme mis horas de deporte en función de lo que a mí me apetezca o en función de cómo me siento yo ese día como que no me gusta tener un horario cuadriculado yo hay días que me levanto y me apetece a hacer una cosa y otros días otra entonces como que me quiero organizar un poco más yo entonces ya mi Asturias ahí la descarté no me lo hubiera imaginado porque de verdad que yo pensaba que era la academia que iba a elegir 100% y luego ya nos quedaban Zeto y Amir Zeto yo creo que es como más conocida a nivel de España pero en el País Vasco la mayoría de personas hacen el MIR con Amir y pues le empecé a dar un montón de vueltas porque la verdad que las dos academias me gustaban mucho cuando entraba a marcharlas pues las dos me convencían los manuales me gustaban también los dos empecé a investigar mucho acerca de estas dos academias y a lo largo de este año he ido como cambiando mucho de opinión pero no sé en qué punto de repente mi cabeza hace clic y lo tengo claro bueno ya no se va a esperar más voy a hacer el MIR con Zeto y la verdad es que estoy muy contenta con la decisión la verdad es que desde la primera vez que vi los manuales de Zeto fueron los que más me gustaron a nivel de recursos también me encanta la academia o sea la plataforma me gusta muchísimo a lo largo de este año pues he estado hablando mucho tanto con Ana Blanca como con Ángela y con Lucía y entonces ellas pues me iban como que las tres se lo han hecho con Zeto y ellas pues me iban como contando un poco y la verdad es que me hicieron como encaminarme ya más a tomar esa decisión aún y todo con Amir trude mucho porque había muchos residentes con los que he rotado de prácticas que lo han hecho con Amir y han estado súper contentos pero yo por cómo soy yo, por mi método de estudio, por mi personalidad y todo creo que voy a encajar más en CTO y tenía como la esquinita de Amir porque a mí me gusta mucho el libro de preguntas el libro gordo de preguntas y eso me tiraba mucho pero en general como que me gusta más CTO es algo personal yo os digo, creo que las tres academias están genial es una pregunta que me habéis hecho durante todos estos años y yo no lo había grabado hasta ahora porque no sabía cuál iba a ser mi decisión pero ahora que ya la tengo asegurada pues os quería contar cuál va a ser mi academia y así pues ya tenéis este vídeo por si lo necesitáis y nada, espero haberos ayudado un poco a aclarar vuestras dudas todavía queda bastante para, bueno no queda tanto, pero queda bastante en blanco me quedan muchas cosas por vivir antes de la etapa Amir así que voy a disfrutar de mi libertad mientras pueda y nada, la verdad es que antes me daba miedo el Amir bueno, me da respeto la verdad, no se voy a mentir pero creo que ahora lo veo de una forma diferente antes y también como que tengo ganas de marcarme en mi rutina con mis amigos creo que nos lo vamos a montar bien así que bueno, ya os iré compartiendo cositas también nada, un beso